¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y el consejo del municipio de Arauca aprobó citará un debate de control especial a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, para revisar las quejas que se presentan continuamente por la comunidad. En caso de no asistir, los concejales han dicho que actuarán según dice la ley. En el consejo del municipio de Arauca se aprobó la proposición de citará control especial a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, debido a que la ley se los permite. El día de hoy se hizo una proposición en el consejo municipal, la hice, con el fin de que EMAR venga al recinto del consejo municipal. La ley 1551 nos faculta como concejales y la constitución política también nos faculta en citar a todas las empresas prestadoras de servicios públicos, domiciliarios, al consejo municipal a que nos rendan cuentas acerca de qué procesos están llevando, cómo se están llevando. Entonces se hizo hoy la citación de control especial para la empresa EMAR y en Serpa para el martes 28 de agosto. La intención es que la comunidad venga y nos acompañen. Se va a hacer un cuestionario, tenemos el día de hoy y mañana para enriquecer el cuestionario y que el señor gerente, porque la misma ley lo dice, el gerente o representante legal son los que deben venir al recinto del consejo a presentar ese informe que le vamos a pedir, donde como le hemos dicho siempre, nosotros no estamos ni en contra ni a favor de EMAR, nosotros estamos a favor de la comunidad y de los servicios que presta la empresa para con los araucanos. En esta sesión de control especial a la empresa de aseo de Arauca y EMAR se tratará la problemática del aseo en Arauca. Yo he sido un apoderado de este tema en el consejo municipal, usted lo sabe Carlos, que desde el primer periodo de sesiones en el 2016 he trabajado y he citado. Incluso ya de mar una vez nos quiso ver la cara y no quiso venir, respondió que nosotros no teníamos la potestad de citarlo. Me tocó citarle la ley en un oficio nuevamente para que asistiera al consejo, sin embargo el gerente no quiso asistir. Hay muchas certificaciones que dice la concesión, que dice que EMAR debía tener pasado los tres años, la de la ISO, la GNTCH de medio ambiente, y todos queremos saber si en este momento ya cumplió con las certificaciones, si todo el articulado de la concesión se está cumpliendo y ahora que hizo con la Super Servicio hizo un documento de gestión, si lo está cumpliendo, dice que en el primer trimestre deben tener cumplido algunas metas de acuerdo al documento de gestión. Bueno, que venga y nos rinda un informe de cómo va ese documento de gestión al día de hoy, si ha cumplido, si de verdad está haciendo las cosas. Como yo lo he dicho en un principio, yo no estoy atacando ni al gerente, ni a los usuarios de EMAR. Quiero dejar eso claro porque muchas veces en las redes sociales le escriben a uno, deje quieta la empresa, una empresa de las araucanas. Yo no ataco EMAR, yo ataco los malos servicios que presentan por los araucanos. A mí me eligieron para que llegara la corporación a velar por los recursos y eso es lo que hago aquí en el recinto del Consejo Municipal. Según el concejal de Arauca, si EMAR no existe a esta sesión especial, se procederá como lo exige la ley. Tendré que seguir los procesos que corresponden, tendré que adquirir la superintendencia, como lo dice la ley, o a la Procuraduría en su debido caso. Yo cumplo con hacer las cosas bajo la ley y si EMAR no quiere presentarse, tendrá que recibir sus respectivas sanciones o llamados de atención por el ente que le corresponda. Este es un nuevo intento del Consejo del Municipio de Arauca para que el gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR asista al Consejo para realizar un debate sobre la prestación del servicio y el contrato.